¡Suscríbete al canal! Y luego pasaremos a ver la moto En fin, el martes pasado nos íbamos a buscar la moto de Chus Una Kawasaki ER6N que pegó un golpe por delante Él salía de trabajar por la tarde y en un cruce Un coche salió del cruce, no lo vio y se lo llevó por delante El caso es que pegó con la moto y la moto quedó de la parte delantera Lo que es la horquilla y faro pues destrozado A él no le pasó nada y llevó la moto a aperitar al taller En el taller le dieron un presupuesto en materiales en piezas de unos 4.000-5.000 euros Lo cual el perito dijo que la moto la daba siniestro porque el precio de la reparación Era más caro que el precio de la moto en el mercado Por lo tanto le dieron un dinero por esa moto y las piezas de la moto Lo que es la moto entera se la dieron para que hiciera lo que quisiera con ella Y a mí me preguntó que podía hacer con la moto, si llevarla a desguace o que hacía con ella Entonces yo le dije que lo primero que podíamos hacer era llevárnosla en el remolque hasta mi casa Desmontar todas las piezas que estaban rotas y valorar el coste que nos iba a suponer cambiar todas esas piezas de segunda mano Y si el coste era muy elevado pues obviamente lo mejor que podíamos hacer era despiezarla entera para venderla Lo que vamos a hacer con la moto es lo siguiente Aunque ya tengo la moto prácticamente hecha o prácticamente iniciado el proceso de lo que vamos a hacerle Que esto lo veréis en otro vídeo Si la moto tiene reparación yo me ocupo de desmontar todas esas piezas que están rotas De comprar las piezas que sea para reparar, prepararla, arreglarla y venderla Una vez vendida descontamos el precio de todo lo que yo gasto en materiales Y vamos a medias con el valor de la moto, con lo que saquemos de beneficio de esa moto Y la otra opción sería despiezarla y vender las piezas a través por ejemplo de Wallapo Entonces cada pieza que se venda iríamos a medias entre los dos Así que me parece una oportunidad de negocio por aplicar los conocimientos que yo sé sobre este tema de motos Así me sacaría yo un dinerillo extra y traería contenido nuevo al canal que os podría interesar a vosotros Por lo tanto en el vídeo lo que vais a ver ahora es como vamos hacia el taller a buscar la moto Como la cargamos en el remolque Y tengo que dar las gracias que en el vídeo lo he hecho pero como no se oye el audio Dar las gracias a la Autoscuela Driver Que nos ha dejado Ángel como siempre el remolque y el coche de la autoscuela Para ir a buscar esta moto Así que sin él tampoco podría salir este vídeo adelante A los que estéis interesados en sacar carnet de conducir Iros hasta la corredoria, hasta la Autoscuela Driver Y ir de mi parte porque de verdad no es porque sea amigo mío Pero os va a tratar de 10 y os va a enseñar de verdad lo que es sobre todo en tema de motos Tienen mucho cariño por enseñaros Así que poco más tengo que deciros de esto Deciros también que en el canal secundario voy a hacer un vídeo para el que tenga más interés en saber Ostia pues como ha hecho esto desenlatado Como consiguió esta moto Como va a generar dinero con ella Y demás Si queréis saber en profundidad lo que voy a ganar con esta moto Como lo hago y demás Pues lo vais a tener todo eso en el canal secundario En este vamos a desmontarla Vamos a ver si se puede reparar o no Y seguir el proceso Hasta bueno pues dejar la moto Vendida Así que comenzamos con el vídeo ¡Gracias! Bueno chavales ya está aquí la moto No grabé el proceso de bajarla con el remolque Y la verdad que tenía que haberlo grabado porque quedó espectacular Hay que darle las gracias a Chema Menos mal que estaba mi vecino y que controla de estas cosas Pusimos el remolque aquí No le pusimos la rampa ni siquiera Levantó el remolque por atrás Y la moto bajó casi sola con nosotros Agarrándola simplemente Increíble en un segundo Chema controla y eso se nota Así que gracias a él la hemos bajado más rápido Y está aquí ya todo listo para meternos con ella Pero antes quiero contaros cuatro cositas Como sabéis y si no lo sabéis Esto es una Kawasaki Aquí lo trae Kawasaki ER6N La versión Naked Muy similar a la MT-07 Muy similar a la MT-07 que teníamos Y esta en concreto es de 2006 Si no me equivoco Como veis el golpe Ha sido un golpe frontal Ha pegado por aquí Y ha doblado las barras La horquilla No parece haber tocado chasis Aunque esto hay que revisarlo bien Antes de nada Pero bueno Antes de empezar con eso Os cuento un poquito Motor bicilíndrico 650 cm3 Una moto para el A2 Unos 160-170 kg Y una potencia No sé si de unos 70 y pocos caballos Ahora menos Bueno os lo pondré en pantalla por aquí Una moto que Kawasaki ha mantenido durante muchísimos años Y que podéis haber visto la evolución de ella a lo largo de este tiempo Desde la versión 2006 Hasta la versión 2012 creo que ha sido restyling No sé cómo ha sido restyling Y el siguiente modelo Y poco ha cambiado en ella la verdad El faro delantero sigue siendo el mismo Ha cambiado pues retrovisores Retrovisores Que estos son muy cuadrados Muy pues del estilo de esa época Y pues todo lo demás prácticamente se mantiene Así que es verdad que las últimas versiones Ya el depósito ya no viene así Sino que viene por aquí separado Pero eso creo que ya es la versión Z650 Y mirad que guapo A mí me gusta bastante como queda este basculante Muy simple, muy sencillo Pero a la vez Oye, práctico A mí me gusta O sea, me gusta como queda Y me gusta como queda el amortiguador también este Así en ese color dorado Ya os digo que si os fijáis bien Prácticamente muchos Se han mantenido en esta moto Durante mucho tiempo El escape este tan mítico que tiene esta moto ¿No? Así en forma de cono Y bueno, su estética en general Ahora bien ¿Qué tiene esta moto? Vamos a pasar a verlo Lo primero pues ya podemos ver básicamente Lo que es las barras de la suspensión delantera La horquilla Que ha absorbido el impacto completamente Está completamente arrojada Mirad Creo y esto es lo que hay que comprobar Tija y chasis hay que comprobarlo Que estén completamente bien Que no haya tocado nada Y que no haya llegado el golpe hasta ahí Y por otro lado tenemos Pues bueno, lo que es el faro delantero La carcasa del faro Que si la veis por aquí Tiene una pequeña Raja Que es una pena Luego El guardabarros delantero Como veis está para cambiar completamente Este sí que no se puede salvar en absoluto Este en concreto se podría salvar Haciéndole una reparación buena Bien Soldando el plástico bien Y por este lado No hemos tocado nada Está intacta Pero por este lado Ha roto Bueno, está intacta también la pieza Pero ha roto una patilla Y si os fijáis aquí un poco Pues se puede ver Un pequeño También abollón ¿Vale? Que ha roto aquí el plástico Y para que veáis Pues la botella de la suspensión Está Vamos Nunca he visto una vida peor Parece que ha intentado hacer El salto más épico de la historia Con este auto Por otro lado, chavales Lo que viene siendo la llanta No me parece que esté tocada Hay que revisarla también Para ver si está tocada Y en principio No me parece que esté tocada Pero bueno Todo sería mirarlo ¿Vale? Y por aquí Las pinzas Y los discos de freno Que tampoco parece Haber sufrido nada Que también habría que revisarlo bien En fin Como veis La rueda ni siquiera ha llegado a tocar Los escapes Así que el golpe Que absorbió aquí La La horquilla Pues no parece que haya llegado a más En principio Por aquí Todo se ve exactamente igual Soldaduras Los Absorbedores Los refuertos del chasis También se ven bien No se ven nada por ahí tocado Y en principio Eso es lo bueno Sí que tendríamos esto por aquí Mirad Una marquita Pero que esto Nada Cubriendo el depósito Libraría Y por otro lado El manillar Si os fijáis Está un poco maniñar Está algo torcido ¿Se puede enderezar? Bueno Se podría enderezar No lo sé En principio A simple vista Son esas cositas Las que tiene la moto Habría que entrar más en detalle Cuando se desmonte las piezas Ir viendo una a una Que tiene roto Y que no Es decir Que parte de lo que viene siendo La parte delantera Suspensión Colón Rueda Manillar El cuadro Etcétera Está bien Y lo que no está bien Lo que no está bien Apartaremos para un lado Y lo que esté bien Pues lo apartaremos para otro Así podremos hacer Una lista de todas las piezas Que hacen falta sustituir en ella Y las voy a buscar De segunda mano por internet Esto lo veremos en otro vídeo ¿Vale? Ahora simplemente es un vídeo Para enseñarosla Contaros un poquito Mi idea con ella Y después Si valoramos Que las piezas que se sustituigan Que se sustituigan Que las piezas que se puedan Que se tengan que sustituir en la moto Si valoramos que es un coste Relativamente bajo Con el precio que tiene la moto De mercado Pues lo que haremos va a ser Repararlo Repararla Y Por supuesto Llevarla A alguien que nos la verifique Ya A un profesional Que nos la verifique Al cien por cien Como siempre Tengo varios talleres De confianza En el que puedo Apoyarme para estas cosas Y El siguiente paso sería Venderla Vender esto Y me diréis Pero bueno Y Pablo ¿Y tú qué consigues con todo esto? Aparte de sacar un vídeo Obviamente voy a sacar un vídeo De ella Lo que estoy haciendo ahora Varios vídeos Con esto Que me parece interesante Y que puede Puede estar guay para el canal Que puede traer algo de historia Y de crear algo nuevo en el canal Y por otro lado Pues obviamente Hay una parte De negociación Con el dueño de la moto Que Tengo pues Apalabrado ¿No? Es decir Yo aporto mi conocimiento Y todo lo que yo pueda Incluir en eso Y él pues se beneficiará también De que esta moto No vaya para desguace Porque en principio Esta moto Como se dio un presupuesto alto Por repararla El seguro Consideraba Obviamente Que era más cara la reparación Que el precio que tiene la moto En mercado Y le dieron el precio De esta moto A él Entonces Le dieron Como ya os comenté en el vídeo El dinero por la moto Y Lo que es la chatarra Vamos a decirlo así ¿No? Lo que es la moto Y que esto Con esto Pudiera hacer él Lo que quisiera Llevarla en desguace Tirarla en casa O Lo que considerara Que tenía que hacer con ella Entonces yo creo Que es más viable Intentar repararla Por lo menos Para el canal Y así además Si se repara Está todo bien Para reparar Y segura 100% Que mejor Que él pueda sacar también Un extra De esta moto ¿No? Y así pues mira Se lleva el dinero Que se llevó por el seguro Y se llevará otro dinero más Por vender la moto Así que ya tendrá Un poquito más de dinero Para su nueva moto A mí chavales Me parece un tema Muy interesante Me parece que está muy bien Traerlo al canal Y que no es algo Que había planteado Para nada Simplemente surgió La oportunidad La idea Y acepté obviamente Esto Porque me parece Pues eso Muy interesante Y a mí pues La verdad que me gusta Y si queréis saber más Sobre esto Si queréis saber números Sobre este tema Sobre ¿Cómo saqué la moto? Si yo puse algo de dinero Si no puse dinero ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto voy a gastarme? ¿Y cuánto voy a sacar por ello? Si queréis saber eso Lo tendréis en mi otro canal ¿Vale? En mi otro canal Tengo contenido Pues acerca De más cosas Como cuando pintamos Las llantas del coche Que no están aquí Estaba mirando A ver si estaban Pero no Como las llantas del coche Que pintamos Os pondré una foto por ahí Contenido pues más de blog Charlando pues acerca De mis cositas ¿No? Por ejemplo Las acciones que tengo Metidas en bolsa Y demás Pues cosas Que a mí me gustan Me gusta hablar Con vosotros De ellas Y que sin intentar Enseñar nada así Más allá de De contaros mis experiencias Pues que tengáis una opinión Secundaria de otro tipo ¿No? Así que nada chavales Yo creo que este vídeo Va a quedar por aquí Que me trae un trabajo extra Para estas vacaciones Que me quedo dentro de nada De vacaciones Y aquí estará Por otro lado chavales Habéis visto que estuve Un par de semanitas En subir contenido Me lo he tomado Un poco de vacaciones Entre comillas De YouTube Y sobre todo Para hacer cosas Que tenía pues Todos estos proyectos Que tenía que asegurar Es decir Gestionar esto Para traerla hasta aquí hoy Gestionar aquella moto Que también va a ir A la ITV Ya para la homologación El día 1 de agosto Y ese también lo grabaré Porque quiero grabar El proceso de ITV Si puedo Lo más probable Lo más que pueda grabar Y contaros pues Lo que ocurre Si consigo pasarle ITV O no Así que con esto Todo preparado Con los escapes nuevos Que no habéis visto Por cierto Aquí los tenéis Los escapes nuevos Como los originales ¿Vale? Este tengo que pulirlo Porque lo traje Como de desguazo Y esta moto se acaba de mover What? ¿Qué coño pasa tío? Un poltergeist Pues eso Dicho Escapes por aquí Este está cromado Por ejemplo Mirad Este está impoluto Está nuevo Está muy difícil Encontrar los escapes Para esta moto Muy 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 difícil Está todo descatalogado Y solo hay lo que hay De desguaces Y poco más Entonces Me aseguré dos escapes Para poder pasar ITV Y homologar Todo el tema de la moto Esta la traeré La traeré poco Dentro de poco Para que le echéis un ojo Y esta Será pues el proyecto Que vamos a hacer En el canal Y a ver lo que surge de ella A ver si conseguimos Revivirla Y darle Una segunda Oportunidad Así que chavales Me gustaría que Me dejéis en los comentarios Que opináis Sobre la Kawasaki Si os parece Que está bien Que es una buena idea Para el canal Si me estoy metiendo En problemas Más allá De los que me debería De meter Que eso seguro también Y bueno Pues vuestra opinión Al respecto Ya veis Que intento Traeros contenido Diferente Cada poco Intento innovar Con cosas nuevas Hacer cosas diferentes Y cosas pues Con las que os pueda Entretener Y os pueda Aportar algo también Así que nada chavales Yo voy dejando Este vídeo Por aquí El día 1 mismo De la ITV De la Honda Me voy para Italia Y os traeré Contenido De Italia Algo que voy a grabar allí Y que ya que me hago El viaje a Italia Pues nos desviamos Para poder grabaros Un par de vídeos Para el canal Si queréis saber más Sobre lo que va a ocurrir En Italia Si queréis poder aportar En cómo se puede grabar Ese vídeo Y demás Tenéis mi Telegram Por abajo En la cajita de información Del vídeo Tendréis el Telegram Si entráis ahí Tendréis un montón De cositas Para vosotros Novedades Descuentos exclusivos Sorteos también únicos Para los que estéis En el grupo de Telegram Y muchas cosas Que os van a beneficiar A los que estéis Allí metidos Así que Ya sabéis Pasaros por Telegram Sin mucho más chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Compartidlo Dale like Suscribíos al canal Si no estáis suscritos todavía Os dejo por aquí debajo Mis redes sociales Y nos vemos en el próximo vídeo Con más Y mejor Chao ¡Gracias por ver!